Hola gente, bienvenidos a este canal. El día de hoy les traigo un videito platicándoles del último lanzamiento de la marca Yuya. Parece que sacaron unas cosas para labios, pero que también se pueden poner en mejillas, así que no traigo labial, no traigo rubor y eso es lo que vamos a estar probando el día de hoy. Así que sin tanto bla 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 vamos a empezar. Esto por supuesto será probado en mis labios y en mis mejillas, por ese motivo no traigo absolutamente nada en los labios y tampoco traigo en mis mejillas. Y vamos a estar viendo qué tal se ve esto con un maquillaje así cargadillo, ya saben, ¿no? Como los que yo acostumbro a hacer. Pero bueno, espero que les guste. No olviden dejar su hueita la mano arriba, suscribirse a este canal y picarle a la campanita que está a un lado del botón de suscripción para que se activen las notificaciones y que YouTube te avise cuando aquí lanzamos un videillo nuevo. Vamos a empezar. Esto ha llegado el día de hoy y la caja se ve bastante grande. Yo diría que, bueno, para hacer algunos labiales, como que es mucha caja, ¿verdad? A mandar paquetes como más compactos, sin tanta basura, creo que es algo que deberían considerar las marcas definitivamente. Entonces aquí estoy viendo que dentro de esta caja viene esta otra. Siempre manda empaques que son de fácil reciclado, que son de cartón, cosas que a lo mejor no conllevan tanta contaminación. Pero bueno, aquí tenemos esta cajita y, bueno, trae en la parte de enfrente la marca sus redes sociales y más nada, ¿eh? Aquí no vemos más nada, pero vamos a ver qué hay en su interior. ¡Ay, qué bonito! ¡Me encanta! Ustedes saben que yo soy de maquillajes intensos, que no me gusta que la tinta, que la tinta, nena. Hay algunas tintas, hay algunas cosas que tengo que sí me gustan, aunque realmente siento que no es como tanto mi estilo. Pero vamos a ver qué tal se ve esto sobre los labios porque, pues no sé, me llama la atención bastante. Y algo que estoy observando es que no trae ahora folleto. ¡Qué raro! Bueno, abrimos la caja y en la parte de arriba podemos ver unos dibujitos. Tiempo, soledad, yin-yang, parola, fugaz, yin-yang y ser. ¿Será que los tonos, o sean estos tonos? Bueno. A ver, mira, aquí mandaron un código. Me imagino que en lugar de mandar el folleto, ahora te mandan un código. Déjenme, lo voy a escanear con mi celular. Pues no, no me sale nada. ¡Uff! Creo que esto me va a tocar buscarlo en otro lado. Ok, ya tengo aquí la información. Les va a estar apareciendo en pantalla. ¿Qué les parece? Podemos encontrar aquí que dice Yuya tinta multiusos. Viene en seis tonalidades. Con extracto de aloe vera. Consigue un toque único de color en tus ojos, mejillas y labios. Son intransferibles y de larga duración. Estes multiusos es para labios, mejillas y párpados. Son intransferibles y de larga duración. Construibles de acabado mate. Ahí tenemos la especificación. Por acá les va a estar apareciendo el precio de cada producto. Aquí tenemos los seis tonos que les digo que ya vienen en esta caja. Y vamos a pasar a verlos primero en swatch. Y después les voy a estar poniendo cómo se ven los labios. Va a ser un poco difícil en las mejillas. Yo creo que solamente voy a poder aplicar dos. Y esto lo voy a dejar al final del video. Bueno, vamos a comenzar con el primero que tenemos por aquí. Y este vendría siendo el tono. Se llama párvula. El nombre está al costado de la cajita. La cajita libre de crueldad animal. Dice aplícalo sobre los labios, mejillas y ojos. Tinta en gel. Multiusos de consistencia ligera. De este lado dice acabado mate. Y atrae, se puede decir que trae como más especificaciones. Aquí nos está diciendo que contiene un extracto de aloe vera. Un poquito más de información. Ingredientes, quién distribuye, cómo aplicar. Que sobre todo creo que esto es importante saber. Al menos para la gente como yo que no está como muy acostumbrada a las tintas. Dice aplica una capa sobre los labios, mejillas y párpados. Intensifica el tono agregando más producto. Ok. Precauciones y por quién está fabricado. Vamos a ver este primer tono. Sugerencia de aplicación. Me hubiera gustado más. Pero bueno. Es en empaque de acrílico mate. Acá enfrente tiene la marca. Tinta multiusos. Y en la parte de abajo tiene el nombre. Y en la tapa tiene corazoncitos. No sé si todos vengan diferentes. Seguramente porque Yuya siempre hace eso con sus productos. Es que siempre las tapitas vienen diferentes. Me encanta que la tapa venga ahora sí. Y no precisamente el clásico cartón. Como que eso puede diferenciar bastante bien esta colección. Y vamos a ver el aplicador. Ok. Ay, me lo imaginaba un poquito más nude. Nude. Pero estoy viendo que es un rosa salmón. Y aquí vamos a ver el swatch. Voy a hacer una aplicación aquí en mi mano. Y después voy a pasar a ponerlos en labios. No tiene como el pigmento súper fuerte. Las tintas normalmente son así. Como deslavados de color. No precisamente que tengan una pigmentación súper fuerte. Pero sí. Este es un rosa salmón. Y así se ve el swatch en el brazo. Ahora vamos a pasar al swatch en los labios. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Ahorita les voy a comentar cómo siento al final los labios. ¿No? Porque esto seguramente justo como lo está diciendo. Va a dejar una tinta. Entonces aunque se deslave el producto. Estos normalmente te tiñen un poco el labio. Que aquí antes de pasar a los siguientes labiales. Tengo que comentarles que fue sumamente fácil aplicarlo. Y sobre todo que no se sienten los labios. Me voy a retirar este. Aquí en cámara para que veamos juntos. Tengo agua micelar en mi toallita. Y miren. Deja un montón de pigmento. De hecho siento que está más pigmentado el labio. Que me acabo de desmaquillar con la tinta. Que sí el labial. O lo que tiene tinta. Ok. Por acá me voy a ir con el tono tiempo. Mismo empaque. Nada más que este viene un poquito más. Como en malva. Que baja un poquito a vino. Abrimos y la tapa viene en morado. Y les digo que este tono es tiempo. Y siento que va a ser como un tipo de moradito. Qué lindo tono. Aquí tenemos el tono tiempo. Es un tono uva. Con un poquitito de malva. Le llamaría yo. Vamos a ver qué tal se ve en los labios. Y así es como se está viendo en los labios. Muy lindo. Me gustó. Me gustó. Después vamos a continuar con este tono que se llama Soledad. Que viene en esta tonalidad. Como naranja, salmón, terracota. Precioso. Que le diría yo. Y esta tonalidad. Vamos a ver cómo se ve aquí en la piel. En el swatch. Y sí. Justo como lo describí. Es un tono salmón. No tan terracota como yo dije al principio. De hecho es un tono más salmón que otra cosa. Está muy bonito este tono. Y así se ve el swatch en los labios. ¿Qué les parece? Ahora de aquí me voy a ir con el tono Jing Yang. Que parece ser que es una tonalidad en rojo. La tapa viene en rosa. Y viene con el símbolo de Jing Yang. Saben que yo alocino con los rojos. Y me encantan. Y lo que estoy haciendo al abrir la fórmula. O al abrir el envase. Es mover un poquito la fórmula. Porque pues a veces están ya un poquito asentados los ingredientes de... Miren no es tan rojo. De hecho lo veo un poquito más naranja que rojo. Nada más hay que darle ahí una pasadilla con cuidado. Para que el tono quede parejito. Pero pues me voy con este empaque. Que vendría siendo el tono Fugaz. Que ustedes pueden ver que va de rosa. Ha degradado más como tono Bugambilia. Y aquí estamos viendo el envase. Este viene con tapa más tono Bugambilia. Con unas estrellitas. Es un tono muy bonito. Lo describiría como un tono Bugambilia definitivamente. Entonces este vendría siendo Fugaz. Y así se ve en los labios. Fíjense que quiero hacer un comentario acerca de este tono. Este ya viene como siendo un poco más intenso que los anteriores. Pero a ver sin llegar a ser como un tono realmente como súper intenso. Se siente muy agradable en los labios. Se seca y prácticamente es un producto que no se siente. Maravilloso, ¿eh? Para cuando vas deprisa o quieres ir, no sé, a las tortillas, al supermercado. Pero no te quieres poner un labial. Y por último y no menos importante esta tonalidad que se llama Ser. Que viene en una tonalidad, diría yo, como más nude. Pero cálida, ¿eh? Ustedes pueden ver que tiene unas abejitas en la tapa. Bien bonita el tono Ser. Siento yo que es una tonalidad como un poco más desnuda. Sí, le llamaría yo un tono nude con un fondo rosa. Está muy bonito este tono también. Ahí están viendo las tonalidades en el brazo. Así es como se ven. Ahorita al final voy a pasarle una toallita para ver si esto realmente deja una tinta. O deja teñido el brazo. Entonces esto puede ser positivo. Que aunque sean así como muy traslúcidos. Te dejan como eso teñido en el labio. Que al final de cuentas para algunas personas es muy bonito y muy lindo. Pues me voy a quedar con esta tonalidad. Que sería Jing Junk. Y creo que voy a aplicar esta tonalidad en las mejillas. Sí, claro que da un poquito de miedo. Dije me voy a traer la brocha adecuada. Vamos a ver qué tal esto se ve sobre una base de maquillaje. Porque yo traigo una base. No es tan cargada. De hecho es una base. Me la puse muy muy ligera. Porque ya saben que yo no puedo hacer maquillajes demasiado naturales. Esto es lo más natural que yo me puedo hacer la piel. Y que me gusta. Es una cobertura media. Ahí ustedes pueden estar viendo la manchita y todo ese rollo. Entonces voy a ver qué tal se ve esto sobre la mejilla. Porque tengo mucha curiosidad. Ok, ya traje una brocha adecuada. Siento que estas que tienen doble fibra. Ay, está bien pegajosa mi brocha. Qué horror. Bueno, saqué esta de Real Techniques porque siento que este tipo de brochas que tiene doble fibra. Tipo mofeta. Lo que hace es dejar como muy en la superficie el producto. Entonces no se satura tanto de producto. Y puedes aplicarlo como más a toquecitos. Tengo miedo. No se crean. Miren, voy a poner producto aquí en el dorso de mi mano. El rollo de ponerlo aquí pues es que también aquí te va a quedar manchado. Y voy a tomar con la brochita. Y directamente me lo voy a poner en mi mejilla. Vamos a ver qué tal. No sé si se alcance a notar. Pero yo sí veo que dejó una tonalidad. Y la dejó bastante bien. Y siento que también lo puedes poner así. Ponerte una raya literal y difuminarlo. Vamos a intentarlo. Digo, ya se quedó como Heidi. Pues no pasa que me ponga o me pase la esponja, ¿verdad? Entonces déjame ver si lo pongo así. Y rapidito, rapidito lo difumino con la brochita. De ambas maneras creo que se difumina bastante bien. Ahora la fórmula trabaja muy bien sobre base de maquillaje. Aunque ya me dejé el chapón ahí de Heidi. Aunque creo que yo prefiero descargar en la mano y ponerlo directamente con la brocha. Porque sí hay que ser muy rápida. Porque se seca de volada. Ahorita ya siento que está absolutamente seco. Ya no transfiere nada. Y aunque la tonalidad es muy muy linda. Sí siento que me dejó una pequeña como rayita. Que ya no pude difuminar tan rápido. Como cuando tomé el producto del dorso de mi mano. Entonces creo que la tonalidad se ve bastante bien. Ahí ustedes están viendo el acercamiento. Déjenme voy a limpiar un poquito esta brocha. Para aplicarme del otro lado otra tonalidad. Ahora del otro lado me voy a poner el tono soledad. Vamos a ver qué tal se ve de este lado. Es una tonalidad que es un poquito más clara. Voy a tener aquí preparado todo mi brocha y todo. Porque sí siento que te puede llegar a ganar el producto. O sea me refiero a que si no lo difuminas rápido. Se queda plasmado ahí. Y ya no lo vas a poder quitar. Ahorita le pasé un poquito la esponja. Como para quitar ese efecto demasiado marcado. Y creo que así se ve bastante, bastante bien. Pero con una capa era más que suficiente. Pero ya aprendí. De eso se trata de conocer los productos. Voy a descargar aquí en el dorso de mi mano. Estoy poniendo el tono soledad. Voy a tomar con la brochita de mofeta. Ya la limpié. Y voy a poner por acá en mis mejillas. Qué bonita tonalidad. Ah, vean esa también está muy linda. Se ve preciosa en la piel. No levantó la base de maquillaje. Pero sí, definitivamente les tengo que decir que con una capa es más que suficiente. Ya dos es un exceso. Quedó súper bonito. Aquí están viendo ustedes el acercamiento. Que no se llevó base de maquillaje. Que se ve súper bonito sobre la piel. Así que yo siento que este producto perfectamente te lo puedes llevar a las mejillas. O sea, me encantan los productos que sean multiusos. Ok, bueno. Pues ahí está la aplicación de estos dos tonos que también puse como rubor. Ahora, si te quedó muy intenso y ya no lo pudiste controlar. Puedes tomar tu esponjita con la que aplicaste la base de maquillaje o el corrector. Y puedes darle una ligera pasadita. Y creo que ahí se acentó súper bonito. Me quité la chamarra porque me dio calor. Aparte de todo, el azul. No sé qué hace en mi cámara que se vuelve loca. Y se empieza a poner todo bien amarillo. Entonces mejor me la quité. Porque sigo en el mismo día con el mismo peinado y el mismo maquillaje. Pero sí, el azul hace cosas raras en mi cámara. Bueno, vamos a concluir. Déjenme voy a darle una raspada con una toallita desmaquillante a los swatches que tengo por aquí. Miren, ahí estoy raspándole mucho, 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 mucho. Y los labiales siguen intactos. O sea, no se bajó nada, nada, nada. Ahora lo voy a hacer con una toallita desmaquillante o con agua micelar. Que miren que el agua micelar bastante recoge. Pero miren, le estoy dando varias veces y aún así te deja como ese pigmentito justo como esa tinta. Ok, pues ahí tuvieron la demostración. Los swatches en los labios y en las mejillas. Bueno, pues creo que sería momento de concluir porque tengo mis pensamientos así súper frescos que quiero compartir con ustedes. De alguien que le gusta y que no le gusta el maquillaje, que es demasiado suavecito. Pero, y ya saben cuando aparece el pero, hay peo, ¿verdad? No, fíjense que es un producto que me gustó bastante, me encantó. Comencemos por el empaque. Los empaques se me hace que están bien bonitos. Creo que tienen bastantito producto porque en sí creo que el envase es mucho más grande que los labiales líquidos mate, ¿no? Que normalmente tienen un poquito menos. Este siento que tiene más justamente porque como creo yo que piensan que es un producto que va a ser multiusos, pues lo vas a poder utilizar más y por eso trae un poquito más de mililitros dentro en su interior. Me encantó mucho el envase. Me gustó que la tapita viniera, que no fuera como normalmente nos viene trayendo de cartoncito con ilustraciones que se ve muy lindo. No me malentiendan, pero creo que me gustó mucho más esta tapita que otras. El aplicador muy bien. Al momento de la aplicación puedes aplicar muy fácil el producto. No hubo uno solo. Que me quedara parches, que me quedara cuarteado, que no se distribuyera bien en los labios. Eso se agradece. Al momento de que se secan, siento que se sellan en el labio. Finalmente no te resecan los labios. Al menos es algo que yo no siento, que yo no noté. Aunque les tengo que decir que al principio, o sea, como que en los primeros dos labiales, yo traía un poquito como de pellejitos y se empezó a acumular más el tono ahí. Pero realmente conforme me lo sí fui aplicando y como me fui retirando varias veces el labial, me di cuenta que me fui quitando los pellejitos, pero también al mismo tiempo como te deja ese velo del tono que traes. O sea, te deja una tonalidad. Entonces no vas a dejar de traer tono en los labios durante las horas. Ahora, aquí les voy a también hacer una anotación porque voy a hacer una prueba ahorita de horas. Pues voy a hacer una prueba de horas para ver más o menos cuántas comidas aguanta o cuántas horas aguanta esta tonalidad en los labios después de comer y todo eso. Aquí les va a estar apareciendo una anotación. Los tonos me parecieron muy bonitos. Me encanta que hayan traído tonalidades nude, desnudas, pero también tonalidades naranjas, pero también que estas tonalidades que van un poquito más hacia lo rojo, pero sin ser como ni muy naranja, ni muy rojo, ni tampoco tan nude. Porque finalmente siento que todas las fórmulas terminan a... Hágante cuenta que cuando te tomas o que te comes una paleta de grosella, esa tonalidad que te dejan normalmente todas las tintas, te lo deja este producto y eso me fascinó. Ahora, algo que me sorprendió demasiado es la facilidad del producto de poderse difuminar en la mejilla sobre una base de maquillaje, sobre polvo, porque yo ya traía mi maquillaje completo. Ojo, yo no traigo la base nunca, nunca que me vean ustedes, aunque me vean brillosa, yo siempre me sello mis bases de maquillaje con polvo. Entonces, sobre maquillaje y sobre polvo siento que se difuminó muy bien y eso es un poquito difícil que haga cualquier producto. Porque, por ejemplo, ahorita me recordó un poquito a la tinta de Benefit. La dejas ahí y te deja plasmado, pues como se puede decir, el brochazo y esta te deja un poquito trabajarla más. O sea, se tiene una nada, unos segunditos más para darte tiempo a difuminar. Se agregaron precioso en las mejillas. Creo que me gustaron mucho, mucho. Si ustedes me preguntan, Mitzi, ¿te gustó? ¿Sientes que vale la pena el producto? Tendría que decirles que... Definitivamente estoy súper sorprendida. Creo que de todas las tintas que he probado en la historia maquillística que tengo, miren que ya llevo bastantes años en esto, yo no soy de maquillajes naturales ni de maquillajes como que nada más poquito. No, ya saben que yo soy intensa y todo. Y para alguien que le guste el maquillaje intenso, que me haya dejado esto, la verdad es que lo siento sumamente agradable. Me encanta que cuando una vez que seca ya no tienen nada de transferencia, que eso es algo que yo ando buscando y siento que es un producto maravilloso. ¿Es de larga duración? Yo siento que sí, porque ustedes vieron cómo me dejó y todavía traigo teñido el brazo. Me veo utilizándolos definitivamente. Yo la tinta de Benefit es de mis productos favoritos de la vida de Benefit. Tuve que aprender a utilizarlo. El producto de Benefit es un poco más difícil porque se seca mucho más rápido y este te da un poquito más de tiempo. Entonces eso para mí es un beneficio del producto que les estoy mencionando a este. Ahora me encanta que te lo puedes llevar a las mejillas. Me gusta que no te levanta la base de maquillaje, pero se ve bonito, pero me encantó. Es un producto que realmente les tengo que decir que para mí absolutamente valió la pena. Me encantaron todas las tonalidades como se me ven. Miren que ustedes saben que yo soy más de rojos, más de naranjas, como que me gusta el labio potente, pero las tonalidades la verdad es que están súper súper bonitas. Aquí te habló la señora que se maquilla mucho. Ahora una chiquita, una chavita, una señorita que por ejemplo empieza con este rollito de hacerse como este velito de labial, que se lo difuminan un poquito con el dedo, lo vas a poder trabajar súper bien. De hecho con el aplicador lo puedes trabajar muy bien. Lo que pasa es que a mí me gusta que todos los labios estén rellenos, porque yo soy loca, ya saben, ya saben. Este uno que es intensa. Definitivamente es un producto que abarcó muy bien los dos nichos. Jovencitas, señoras que nos maquillamos más, que necesitamos más producción, pero que también finalmente a gente de mediana edad que está buscando a lo mejor no maquillarse tanto a alguien, por ejemplo, que va a la universidad. Ustedes pueden ver que con un maquillaje como el Callebo, que hasta glitter me atreví a ponerme. Es que les digo, ¿no? Y sobre todo que es un producto que me veo seguir utilizando, que no se va a quedar ahí como siento que es el producto ideal para llevar en la cosmetiquiera. Llevas dos productos, tres productos en uno. En el párpado también lo voy a probar. Si funciona en la mejilla, por supuesto que debe funcionar en el párpado. Ahorita me hizo recordar esos tiempos en los que con el mismo rubor me pasaba el ruborcito por los párpados y va y me iba, ¿no? Como para tener un poquito de color. Me hizo recordar esos tiempos de preparatoria. ¡Oh, sí! Pena, me encantó la fórmula. Creo que lo lograron súper bien. Esa sería mi opinión. Ese sería mi gusto. Y tengo que decirles que yo pensé. Me dolía la cabeza. Dije, ay, a lo mejor voy a tener que decir que este producto, bueno, y la verdad es que me quedo demasiado sorprendida de la calidad tan buena de estas tintas. Sin miedo a equivocarme, tengo que decir que es de las mejores tintas que he probado en la historia. Mucho más fáciles de difuminar que ningunas. Los tonos son súper bellos, súper bonitos. Ay, no, 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 no. No le puedo echar más flores porque de verdad es un producto que me fascinó. No es un video patrocinado. Yo siempre hago video de los lanzamientos de Yuya porque me gusta. Es una marca que tiene muchas cosas que me gustan, que realmente siento que son de mi corazón. Pero bueno, yo me voy y despido. Espero que este video te haya gustado. Que me hayas dejado y me haya ganado tu dedito arriba. Muchísimas gracias por ver. Te mando un beso, un abrazo cibernético. Cuídense mucho. Ustedes y yo nos miramos en un siguiente video. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete!